El rey Juan Carlos no tolera un error más de Iñaki Urdangarín. El emérito está muy molesto con las acciones del ex duque de Palma. Desde que saliera a la luz la deslealtad de Iñaki Urdangarín, la familia de la infanta Cristina no está nada contenta, especialmente el rey Juan Carlos. Si bien el monarca no tiene precisamente un historial impecable sobre su matrimonio con la reina Sofía, esto no quiere decir que le haga gracia el sufrimiento de su hija. El emérito quiere que ese amor tenga su punto, y final y todo indica que Cristina de Borbón va a cumplir ese especial deseo, no porque se lo pidan sino porque la decepción fue tal que no considera una segunda oportunidad en lo absoluto. Este portazo según revelan algunos medios, fue la razón precisa por la que Iñaki Urdangarín seguiría dispuesto a consolidar su especial relación con Ainhoa Armentia. Al parecer, el exjugador de balonmano ya tiene poco cuidado con sus expresiones de cariño para con la asistente contable. Al conocer esta información, que además fue una vez más portada en revistas del corazón, el rey Juan Carlos estaría muy enfadado porque con todo lo que todavía se expone, su todavía legalmente yerno disfruta de los privilegios por ser esposo de la infanta Cristina. El padre de Felipe VI no tolera una más, ya suficiente tuvo su heredera con todos los problemas que tuvo con la justicia y después de apoyarle de forma incondicional, ahora que está tan cerca de disfrutar nuevos beneficios como la libertad condicional, le paga de la peor manera a su compañera de vida. Por si fuera poco para el rey Juan Carlos, además tiene que ver cómo es posible que Iñaki Urdangarín siga adelante con su vida posiblemente en Barcelona. El ex duque de Palma se habría inscrito en un curso para convertirse en entrenador de balonmano, justamente en la ciudad donde por mucho tiempo fue feliz con su familia. Queremos decir, que triangle presentaciones como el rey Juan Carlos. ¡Gracias! ¡Gracias!